Vamos hasta la zona de Tablada Nueva por este extraño caso que se daba, no exactamente aquí en Tablada, sino en el Chaco Paraguayo, específicamente en la zona de Boquerón. Un joven, Adán Collante, el mismo fue llevado hasta la zona de Boquerón con fines para trabajar en una estancia, en un establecimiento ganadero. Sin embargo, a 24 horas de su llegada a dicho establecimiento, este joven desaparece. Hasta el momento no hay rastro de él, ya es prácticamente una semana de que se encuentra desaparecido, como si se lo hubiera tragado. Sus padres, sus hermanos, emprendieron viaje hasta la zona de Boquerón para realizar una búsqueda exhaustiva. De este joven, hasta el momento no existen resultados y ya lastimosamente la familia, ella también se encuentra desesperada por noticias de este hombre y ya temen lo peor, Araceli. Nosotros vamos a conversar aquí con la hermana de este joven, quien se encuentra desaparecido hace varios días. Bueno, me decías, tu hermano se fue con la idea de trabajar en este establecimiento ganadero. Sí, así mismo, él se fue, se presentó, nosotros sabemos que él llegó ahí, llegó. ¿Hay imágenes de circuito cerrado, inclusive? Sí, ahí tenemos todo, llegó él ahí. Y el señor me dijo lo que le recibió ahí en el central. ¿Quién es el señor? ¿La persona que le llevó? Traductorista, no sé su nombre, que es de la estancia Palosantos, que es un traductorista que le mensajeó al señor Damián que ya llegó su personal ahí, para su personal. ¿Este señor Damián es el que vino hasta acá a contratarlo? No, por celular nomás, él buscó personal. Él le llamó a mi papá pidiendo, o sea, a mi papá le quería para que se vaya a trabajar con él. Y mi papá le dijo que él no estaba en Pirizar, no estaba, estaba acá él. Y entonces, te voy a buscar para tu personal, le dijo, y entonces le envió a mi hermano, junto a él. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 29 años. Adán Ramón Coyantes, se llama. ¿Él se fue? ¿Qué fue lo que tiene ahí? Y se fue, se presentó él, me dijo el señor que le recibió a las 5 de la tarde, entraron en el rancho, a las 5 de la tarde. Y él le manejó su moto, se fue, me dijo el señor. Y estaban cocinando, supuestamente, ahí en el rancho, estaban compartiendo ahí en el rancho, ellos dos. Ese fue el lunes a la noche, me dijo el señor. Y después le dejó solo ahí en el rancho, y él vino como para dormir en el central, la central de la estancia. Así me dijo el señor. Pero yo no le creo nada, él de lo que me dijo, no le creo nada. Le dejó solo ahí, y después al día siguiente se fue como para trabajar, y ya no le encontró. ¿Él desapareció entre las noches y la madrugada? Así mismo. Desapareció, esa noche, esa misma noche desapareció, porque no amaneció en el rancho. ¿Sus coches? Están todos ahí, todito, está su bolsón, su kepi. La única cosa que no está ahí fue su champión, su pantalón vaquero y su remera amarilla que él llevaba puesta. Eso es lo que no se encontró. Y con esa ropa desapareció él. Con esa ropa. ¿Tu papá, tus hermanos fueron hasta esa zona para buscar? Sí, ahora están ellos ahí, están, le están buscando, ellos solos nomás, porque no hay apoyo de las autoridades, no se van ninguno. Se van, pero uno, dos, tres, se van a hacerle firmar y ya se retiran. Eso es lo más triste. Se encontró ya una de las pertenencias, o sea, una ropa, una prenda de vestir que le pertenece a él, ahí a unos kilómetros nomás del rancho, el lugar donde desapareció. Sí, así mismo, me enviaron foto de su short capri, marrón, con su cinto, que es de él ese, yo conozco su ropa, mi hermano y eso también conoce su ropa, ese es de él. No me dijo mi hermano, no, no tenía nada, no tenía. ¿Qué piensa en él? ¿Y pensamos lo peor, lo peor? Yo, por ejemplo, pienso lo peor por ese señor. ¿Ustedes creen que él hizo algo? Sí, yo digo lo que él hizo algo, él, él es el culpable y el único. ¿A quién le trae? Al señor contrastista, Damián Villalba, el único culpable de él. ¿Y ahí en el rancho donde él vivía no se encontró nada, algún desorden? No, nada, 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 pero él va a hacer desaparecer todo nomás, porque él no envió video del rancho, cómo estaba su cosa, cómo estaba la cama, cómo estaba su quepi, eso no envió todo el video, pero él va a hacer desaparecer todas nomás las cosas. No nos va a mostrar luego nada. Ya sé.